Hablando de color, hay muchas mujeres que no se atreven a dar el paso y a utilizar color porque a lo mejor ven prendas que se ven maravillosas, pero ellas piensan es que va a ser súper difícil combinarlo. ¿A ti te pasa eso? Si tú eres de esas mujeres que ven ropa increíble pero que no te animas o que incluso puedes tener en tu closet colgados blusas, pantalones, vestidos con color y no los usas a menudo, incluso pueden tener etiqueta porque no sabes cómo combinarlos, amiga, no eres la única, yo también pasé por eso. Sin embargo, cuando empecé a estudiar color, cuando empecé a estudiar imagen, me di cuenta que los colores, chicas, es muy fácil combinarlos. No tiene tanta ciencia, pero sí creatividad y necesitas tener un conocimiento. Si te gustaría aprender a combinar colores, pero sobre todo te gustaría saber cómo implementarlos en ti, escribe la palabra color y te digo en cuáles servicios podemos trabajar juntas para saber específicamente cómo tú puedes usar colores y cómo aprender a combinarlos. Yo soy Jessica Moss, tu estratega de imagen y marca personal.